Sultana, beba esto, por favor. Sultana. Sultana. La Sultana Fátima ha anunciado que Nacenin se ha convertido al Islam. ¿Nacenin? Ese es el nombre que le dieron a la traidora. ¡Nacenin! ¡Qué desgracia! Cuando ella visitó sus aposentos, ¿dónde estaban ustedes? ¿Eh? ¿Y tú, Fakria? ¿Qué pasó con las precauciones? La mujer no debía quedar embarazada. Pura que tomamos todas las precauciones. Entonces, ¿de dónde salió este embarazo? ¿O están mintiendo? ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Es posible que esto no sea verdad? Desafortunadamente, dicen la verdad. La Sultana Fátima la envió repetidas veces a ver al Sultán. Es imposible, Sumulak. Nos habríamos enterado. Lokmanag nos lo hubiera dicho. Lokmanag. Ese no tiene idea. Es un simple ignorante. Sultana, ¿ahora qué haremos? Debemos deshacernos de ella. ¿Qué dices, Sultana? Al fin y al cabo, ella lleva al hijo del Sultán. No puede hacer eso. No hablo de ella. Estoy hablando de Fátima. Se lo advertí. Pero no me hizo caso. Vamos a tener que hablar con ella. En un idioma que comprenda. ¿Qué es este vestido? Es mi lección. ¿Podría ser? No, 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 no. Sultana. No sé si esto la va a ayudar. Pero acabo de enterarme de algo de la Sultana Fátima que estoy más que seguro que usted querrá saber. ¿Qué es? Como usted sabe, ella llegó aquí después de divorciarse de su esposo. Pero no fue sin ninguna razón que ella volvió al palacio. Disculpe, mi Sultana. Que Allah me perdone. La Sultana Fátima lo engañó. ¿Estás seguro? Si no, no se lo diría, Sultana. Lok Manag se enteró por la criada de la Sultana. La señorita Melek. Ella fue quien se lo confesó. Por tu culpa me cortarán la cabeza, mujer. ¿Por qué sentiría pena por ti? Dímelo ahora. Espera, detente. Haré lo que tú digas. ¿Lo que diga? Háblame de la Sultana Fátima. Estoy seguro de que tiene secretos ocultos, ¿verdad? No me sorprende, de hecho. Suena como algo que la Sultana Fátima haría. ¿Qué haremos ahora, Sultana? Usted sabe, en el harem están muy contentas. Si alguien susurra algo, puede que se avecine una gran tormenta. No es necesario apresurarse, Zumbul. La tormenta llegará cuando yo quiera.